y bueno amigos el día de hoy les voy a mostrar cómo estaría funcionando la habilidad del nuevo personaje Justin Beiber el cual de hecho lo están dando totalmente gratis como pueden visualizar por aquí tenemos hasta el día 29 de agosto para poder obtenerlo vamos a darle en obtener rápidamente por aquí cabe mencionar que este personaje está llegando con el paquete de lujo aunque lamentablemente sólo sería por siete días consecutivos como van a poder visualizarlo a diferencia del personaje si sería totalmente permanente vamos a equiparlo rápidamente por aquí junto con ello antes de pasar a mostrarles cómo es que estaría funcionando la habilidad de este personaje también quería comentarles que aquí en el apartado de centro de descargas el día de hoy acaba de llegar lo que sería uno de los nuevos modos de juego que se van a estar implementando en el transcurso de estos días para nuestra región y si amigos sería nada más ni nada menos que de nuevo un modo de juego apocalipsis androide en caso de que no lo hayan descargado pues por aquí les paso a notificar lo que sería esta información tiene un peso de 28.95 megabytes para que tomen en cuenta lo que sería esto que de hecho vamos a poder reclamar lo que sería un ticket de la look royal de armas siempre y cuando lo hayas descargado y también vas a poder reclamar lo que sería un ticket de incubadora si ya descargaste lo que sería el river cibernético el cual de hecho se trata nada más ni nada menos que del concierto de Justin Beiber que más adelante se va a estar liberando hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo no se encuentra totalmente liberado y en el transcurrir de las horas se estaría liberando aparte de ello vamos a ir a visualizar lo que sería este personaje el cual de hecho pues la habilidad está un poco complicada nos dice que el usuario y los aliados dentro del 6 metros pueden bloquear 7% de daño usando su PE que de hecho el PE significa la barrita maría del honquito en este caso dice que la cantidad de PE deducida de los aliados se agregará a los PE del usuario de la habilidad así que en este caso vamos a estar subiendo rápidamente lo que sería la habilidad de este personaje y les voy a estar mostrando cómo es que estaría funcionando su habilidad dentro del campo de batalla para que ustedes puedan visualizar si realmente vale la pena tener que conseguirlo o no vale la pena así que vamos a probarlo rápidamente en una sala en este momento con nuestro amigo Santi Mendes bueno pues amigos por aquí vamos a probar lo que sería la habilidad la cual de hecho nos dice que el usuario y los aliados dentro de 12 metros pueden bloquear 15% de daño usando su PE que sería el honguito en este caso la cantidad de honguito deducida de los aliados se agregará a los honguitos del usuario de la habilidad que en este caso vamos a estar probando cómo es que estaría funcionando de hecho nos dice que va a estar reduciendo el daño así que en este caso nuestro amigo Santi Mendes nos va a estar disparando para poder visualizar cuánto de daño nos estaría reduciendo y efectivamente el primer tiro que nos disparó nuestro amigo Santi Mendes nos bajó hasta 193 lo cual quiere decir que nos bajó 7 de honguito y junto con ello van a poder visualizar que contaba con un total de 187 y me bajó a 181 para que tomen en cuenta lo que sería esta información con esto les quiero confirmar que por cada disparo nos estaría bajando sólo 7 de honguito para que tomen en cuenta lo que sería ello al igual de esto por ahí van a poder visualizar que una vez más me bajó 7 de honguito para que tomen en cuenta lo que sería ello prácticamente ese sería la única reducción de daño que sólo te va a estar reduciendo lo que sería el 7 de honguito la verdad pues no veo tan épica lo que sería esta habilidad al igual de ello les pasé a mostrar lo que sería este otro pequeño ejemplo en el cual quería resolverles la duda de con cuántos disparos pues nos estaría eliminando nuestro enemigo en este caso van a poder visualizar que nos dio un total de 2 3 y 4 disparos y prácticamente pues con 4 disparos ya estarías completamente derribado así que no la veo tan épica lo que sería la habilidad seamos sinceros la habilidad no está tan épica sin embargo pues hagamos saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó lo que sería esta habilidad o no les gustó porque no reduce demasiado al igual de ello les paso a mostrar lo que sería este otro pequeño clic en el cual les paso a resolver lo que sería la duda si también estaría aplicando para tus compañeros en este caso este box hito no tiene equipado la habilidad del personaje y justin baby sin embargo van a poder visualizar que también estaría aplicando para tus compañeros en este caso nuestro amigo santi méndez le estuvo disparando lo que sería el box hito y van a poder visualizar de que efectivamente si le reduce lo que sería el honguito sin embargo pues cabe resaltar que con cada arma tiene un diferente de daño en este caso le estuvo reduciendo sólo 3 de daño en el honguito para que tome en cuenta lo que sería esta información no le estaba reduciendo de 7 en 7 sino que en este caso le estaba reduciendo de 3 en 3 que la verdad como ya se los acabo de mencionar la habilidad no es tan épica en lo personal no me gustó ni nada lo que sería esta habilidad para lo que sería en la reducción de daño claro está porque tiene otro beneficio y es que recordemos que nos dice que el daño deducido que les estén realizando a nuestros aliados o sea nuestros compañeros va a ser aumentada para nosotros o sea para el usuario que en este caso sería el personaje justin baby y es que efectivamente por aquí vamos a poder visualizar que al momento que nuestro amigo santi méndez le esté disparando lo que sería el box hito van a poder visualizar que yo cuento con 100 de honguito sin embargo al momento de que nuestro amigo santi méndez le esté disparando el box hito van a poder visualizar que me aumento un total de 106 ahora 112 118 lo cual quiere decir que por cada disparo que esté recibiendo lo que sería tu compañero va a estar aumentando lo que sería 6 de honguito para que tomen en cuenta lo que sería esta información como resaltar que te van a estar dando esos 6 de honguito siempre y cuando tu compañero tenga honguito si tu compañero no tiene honguito lamentablemente no te estarían aumentando esos 6 de honguito y de igual manera resaltar que tu compañero debe estar dentro de un radio de 12 metros si tu compañero no se encuentra dentro de los 12 metros lamentablemente no te estarían aumentando el honguito a pesar de que tu compañero tenga honguito dentro de su personaje aparte de ello por aquí les paso resolver lo que sería la duda si también estaría aplicando para nuestro compañero y no amigos lamentablemente no como pueden visualizar en este caso le están disparando a mi personaje que sería el justin baby y van a poder visualizar que el box hito no le aumenta nada de lo que sería el honguito de hecho está con los mismos 100 puntos de honguito que van a poder visualizar por ahí así que no estaría aplicando para el box hito para que tomen en cuenta lo que sería esta información sólo estaría aplicando para justin baby de hecho si tu compañero recibe daño pues el justin baby y estaría recibiendo más hay de honguito sin embargo tus compañeros no estarían recibiendo el mismo beneficio para que tomen en cuenta lo que sería esta información junto con ello por aquí les paso a mostrar lo que sería otro pequeño clic en el cual de hecho nuestro amigo santi mendes estuvo derribando al box hito con una granada para poder resolver la duda de que si efectivamente me estaría sumando honguito y efectivamente no me sumó el honguito como pueden visualizar a pesar de que recordemos que al momento de que nuestro compañero sea derribado pues nos debería de estar sumando lo que sería el honguito y esto se debe a de que nuestro compañero o bueno el box hito en este caso no se encontraba en el radio de los 12 metros de hecho por ahí van a poder visualizar que nos dice 15 metros no sé si ustedes logren notarlo así que prácticamente no estaría calificando para que me estén dando lo que sería el honguito que mi compañero ha sido derribado porque pues no se encuentra dentro del radio de 12 metros y junto con ello pues van a poder visualizar lo que sería este otro pequeño ejemplo en este caso mi compañero se encuentra dentro de 3 metros y para poder resolverle la duda pues vamos a poner una pared glue en este caso nuestro amigo santi mendes va a estar pues tumbando al box hito con una granada para que tomen en cuenta que yo tengo 100 puntos de lo que sería el honguito y al momento de ser derribado lo que sería nuestro compañero me estarían dando un total de 41 de honguitos lo cual quiere decir que pues al momento de que tu compañero sea derribado dentro del radio de 12 metros efectivamente si te van a estar dando lo que sería el honguito para que tomen en cuenta lo que sería esta información ahora no nos estuvieron dando porque no se encontraba dentro del radio de los 12 metros así que tomar en cuenta de que tu compañero sea derribado por una granada te van a estar dando prácticamente 41 de honguito para que tomen en cuenta lo que sería ello prácticamente en este caso pues si funciona demasiado bien lo que sería la habilidad hágame saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó lo que sería esta habilidad o si no les gustó porque la verdad pues no reduce tanto lo que sería el daño pero si funciona como para estar aumentándote lo que sería tu honguito siempre y cuando tu compañero sea derribado aparte de ello y ya como última prueba aplicamos lo que sería lo mismo que en este caso el boxito va a colocar lo que sería una pared glue y nuestro amigo Santi Méndez va a estar derribando lo que sería el personaje Justin Beiber para poder visualizar si al momento de ser derribado el personaje Justin Beiber a nosotros nos estaría aumentando la barrita del honguito y no amigos van a poder visualizar de que efectivamente no nos aumentaron nada de hecho sigo con los 100 de honguito así que no estaría aplicando para tus compañeros sólo va a estar aplicando para el personaje que tenga lo que sería equipada la habilidad en este caso sólo estaría aplicando para el personaje Justin Beiber ya que él tiene equipada lo que sería esta habilidad así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like y y y y y y ¡Suscríbete!